...la isla grande de Chileo, y así visitamos varias islas más, siempre de Chileo y de la entidad. Hemos visitado la unión, estudiamos en Blanco, y así visitamos diferentes localidades y comunes. Para dar inicio a la presentación de esta tarde, quiero dejar con ustedes al responsable dirigido del Fondo Nacional Estadario, al suboficial mayor, Ernesto Jiménez Arribada, acá han recibido con un fuerte y cariño. ¡Aplausos! Bien, la Escuela de la Oficina Nacional de Carabineros es una banda incremental que fue creada el 25 de julio de 1929 por el entonces presidente de la República del Cabo Subaño del Campo, y fue creada bajo el decreto 3.331, y tiene el calificativo de nacional, lo que quiere decir que es patrimonio de todos los chilenos. Para dar inicio a la presentación de esta tarde, quiero indicar acá al frente, si pueden pasar los propones, por favor. Quiero dar un aplauso ahí al cabo Michel Arraia, judicial Vargas, por el pueblo y al nuevo pueblo, los señores de la Oficina Nacional de Coro, y al sacudirán ustedes del gran marzo, de la Oficina Nacional de Coro, y Brasil. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!